Tu no sabes cuánto te he soñado Y lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he extrañado Pero no te he dejado de amar Si supieras lo mucho que te amo Sabías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Si supieras cuánto me haces falta aquí Corazón, si tú supieras que te quiero Cuando llegaste a mí todo cambió Si supieras lo mucho que te amo Corazón, sabías que doy mi vida por ti Corazón, si tú supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Cuando llegaste a mi vida Solamente pensaba en ti Amor, en ti Siempre estaba vagando en ti Y siempre estaba vagando en mi mente Y hoy me desvelaba por ti Si supieras que no es lo mucho que te amo Sabías que doy mi vida por ti Si supieras que no es lo mucho que te amo Cuando digo que eres mi existir Si supieras que no es lo mucho que te amo Si supieras que no es lo mucho que te amo Leás lo mucho que te amo